Vamos enseguida con una nota positiva, gracias a Pollo Holandia, le comentamos que con carreras técnicas buscan generar empleo para los jóvenes hondureños, ya que la mano de obra hondureña es la mejor en toda Centroamérica. Los jóvenes carecen de oportunidades en el país, falta de empleo, falta de oportunidades, pero la principal razón es la falta de capacitación, falta de tener esas capacidades básicas para poder emprender, para encontrar un empleo, y hay que buscar eso, hay que buscar que desarrollen la autodisciplina, que sean autodidactas, y pues hoy esa es la idea de este taller. Es un taller de transferencia metodológica, donde estamos buscando llegar más a los jóvenes, desarrollar ese espíritu emprendedor, que sean autodidactas, que puedan emprender en sus comunidades, generar riqueza desde aquí, ya que tenemos muchos recursos, tenemos muchas cosas en el país que pueden ayudarnos, pero nos falta eso, tener más conocimiento, capacitarnos más, y tener esas ganas de aprender. Bueno, lo que tratamos es como mejorar la formación técnica profesional, como buscamos oportunidades para jóvenes, como rubros, donde hay mejor o mayor potencial, para también como llevar a cabo como autoempleos, como emprendimientos, y por lo general como mejorando el sistema de formación profesional. ¿Con qué tipo de empleos? ¿Con qué tipo de empleos? ¿Técnico? Bueno, claro, empleo técnico, pero lo que hacemos es preparar a los jóvenes, como bueno, mejorando el sistema de formación, significa como damos capacitaciones a instructores de centros de formación profesional, para que, bueno, desempeñen mejor, como de mejor manera, como la formación técnica profesional. Gracias.